mi raza ya tenía días que quería hacer este vídeo tenía la inquietud de probar esta agua es un agua que yo he visto mucho que la han promocionado varias personas está llamativa por el tipo de envase que le dieron con la figura del bobe esponja y todo ese rollo la botella por fuera está bonita de práctica la tapa rosca para destaparse pues como les platicaba mi raza que esta agua la mera neta dice que tiene agua purificada con electrolytes para agregarle sabor la mera neta ya la provee no le hallo algo diferente a cualquier otro tipo de agua para mí me sabe igual me costó 2 dólares 49 centavos la verdad creo que si los vale pues a las personas que les gusta lo cómico se llevan el recuerdo de bobe esponja de lo demás la verdad no no sabría decirles en sabor al agua porque pues para mí la neta toda la agua sabe de la misma manera pero tienes el sabor normal está práctica para abrirse este como les vuelvo a repetir tiene un envase bonito pues yo creo que al final de cuentas vale lo que vale la pena pagar los 2 dólares porque pues te quedas con el envase si te gusta el el cómico de bobe esponja pero tenía ganas de probarla y la neta me gustó creo que tienen más tipos de otras animaciones en botella pero esta me llamaba la atención porque ya la había visto diferentes en diferentes vídeos y pues quería probarla así que se la recomiendo saludos y gracias por ver el vídeo hasta pronto